La vida de muchas personas y esta canción que vamos a cantar viene en el disco de Lili que se llama Vuelve a casa y esa canción se llama vente necesito Cuántos necesitan al Señor yo le necesito Yo conocí al Señor cuando tenía 16 años Lili tú lo conociste cuando tenías cuántos años? Siete años Siete años Mike aquí en el piano lo conociste a qué edad Mike? A los seis años Casi todos aquí en la plataforma conocieron al Señor cuando eran niños El Señor siempre está llamando a la puerta de nuestro corazón Desde que somos pequeños Unos le oímos y abrimos la puerta de nuestro corazón temprano Otros esperamos a ser adultos Otros nunca le abren la puerta de su corazón Y de esto se trata esta canción Te he rechazado pero ahora te invito ven te necesito ¡Gracias! ¡Gracias! Te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito, ven te necesito, ven te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de hacer se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Con espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Señor Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de hacer se marchitó Pero me convencí Señor Es que nada importa en la vida No, no, si tú no estás junto a mí Y por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Es contigo Perdido estoy sin ti Señor Preciso de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar cerca de tu altar Por eso ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Quiero invitarte a cerrar tus ojos Él es Nuestro refugio En la tribulación Y Él es el refugio Y el descanso Para todo aquel Que vaga Que camina sin Él Y si tú estás aquí en esta noche Y te sientes Lejos, te sientes cansado Te sientes afligido Él ha preparado un lugar Precioso para ti Un lugar de esperanza Un lugar de bendición Y Él quiere darte refugio en esta noche Refugio en su presencia En sus caminos Amén 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 Amén